Amor Amorcito Ay, ay Lo que uno hace mal Tiene consecuencia De que me sirvió Tener experiencia Le fallé una vez Que pasas mi amigo El mundo la vuelto Y ahora está contigo Yo la devalué Incontables veces El precio es muy alto Y con interés Cumplió su palabra Me lo merecía Le arruiné la vida Cuando ella era mía Necesito un hombre Que no la maltrate Y que no le diga Cada disparate Que le lleve rosas Y una serenata Que diferencie Entre dama y gata Necesito un hombre Bien intencionado Todo un caballero No iba a educar Esa deprimida Yo así la dejé Se aguitó conmigo Cuando la engañé Necesito un hombre Que no la maltrate Que no la maltrate Y que no le diga Cada disparate Que le lleve rosas Y una serenata Que diferencie Entre dama y gata Necesito un hombre Necesito un hombre Bien intencionado Todo un caballero No iba a educar Esta deprimida Yo así la dejé Se aguitó conmigo Cuando la engañé No ma he Se aguitó No man Lo cago Yo así la dejé Yo así la dejé Se aguitó Soy que야지